Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches tengan todos. Yo sé que están todos en un sábado disfrutando un sábado, pero la realidad es que les tengo que decir que solamente les quiero compartir a cada uno de ustedes lo que pasó con Gabriela, que es una de las cosas más lindas que ha pasado con ella, que ha sido lo siguiente. Ustedes saben que yo les he hablado del suplemento que está tomando Gabriela, ya todo el mundo lo sabe, pero quedé en explicarles a cada uno de ustedes cuando yo siguiera viendo cosas diferentes en Gabriela. Pues les quiero compartir que aparte de todas las cosas que le he compartido sobre la mejora de ella, es algo sumamente importante poderles decir que ayer tuvimos la oportunidad de, déjame quitarme esto, tuvimos la oportunidad de llevarla a un restaurante. Obviamente nos tenían bien separados, ella tuvo la oportunidad de tener su mascarilla y todos tuvimos la oportunidad de tener las mascarillas y tanto su papá como yo desinfectamos absolutamente todo, pero ella, como yo, tengo de costumbre decirle las cosas que están pasando maravillosas, pues quiero aprovechar para decirles que es la primera vez en la vida de Gabriela que puede cortar una carne sola, una carne completa, un pollito solo. Ella pidió un, como un chicken carbonara, no, no, un chicken parrallana con una pasta adicional y entonces luego me dice, mamá, ¿puedes cortarme la carne? Y le dije, ¿por qué no intentas cortarla tú? Y entonces me dijo, yo no puedo, yo le dije, you got it, tú puedes, si tú vas a poder. Y les tengo, quise pasar por aquí porque simplemente con toda la honestidad del mundo, como les dije que les iba a decir todos los adelantos de Gabriela, pudo cortar toda su carne y pudo comerse toda su carne y ha sido una de las maravillas y uno de los logros más grandes que ha tenido Gabriela porque cuando Gabriela tuvo todas sus convulsiones, pues Gabriela se le afectó mucho lo que es el motor fino de su cuerpo. Entonces obviamente no podía, no podía cortar, no podía, en el caso de dibujar, de escribir, un poquito difícil, pero gracias a Dios, ayer yo sé que me dio mucha pena, de verdad que les confieso que me dio mucha, mucha pena, mucha, mucha angustia el decirle, no mami, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo toda la vez, you can do it, do it, go ahead. Y pudo cortar toda la carne. Quizá para muchos de los padres que me están viendo, es muy normal que su hija de 24 años o de casi 25 años puedan lograr esas cosas. Pero en el caso de Gabriela ha sido un logro muy grande el que ella pueda comer su carne, comer su pasta y también comer su carne, pero cortada por ella, cortada con el tenedor y con el cuchillo. Y estoy más que orgullosa, le quedo las más expresivas gracias, que por eso es que yo recomiendo tanto a Limión Bayogrenser que nos ha cambiado la vida, no solamente la vida a nosotros, sino a nuestra hija y ha sido algo maravilloso. Y por eso quería pasar por aquí para agradecérselos de todo corazón, porque seguimos viendo después de cuatro años y medio que todos los días va cambiando su vida y vamos viendo que ella puede llegar a una independización, a ser independiente totalmente en nombre de Jesús. Así que muchas gracias a todos ustedes, que pasen buenas noches. Y solamente pasen por aquí para quererles quizá compartir esto tan, tan, tan bonito que para nosotros ha sido una gran bendición. Ella se enojó, les tengo que decir que se enojó, porque de verdad que se enojó. Cuando le dije no te voy a ayudar, tú puedes hacerlo, trata y trato y lo logro. Así que gracias a toda la gente de Limión Bayogrenser porque hace cinco años nos ha cambiado la vida y nos sigue cambiando la vida. Así que si desean, limiónbayogrenser.com pueden entrar y desen la oportunidad, como yo siempre se los he dicho, desen la oportunidad que vale la pena. Buenas noches.